Eso es lo que yo siento, eso que debemos de ahora como que hacer más reggaetón, más pa' la chori, más pa' la calle, ¿entiendes? Más musiquita así, más picante, como yo digo, ¿me entiendes? Más movida, hablando un poquito más de lo que la gente quiere escuchar, ¿entiendes? Sí, de lo que está pasando, bueno, de lo que la gente quiere escuchar, y tú eres un chamaco muy joven también. Claro. Y estás en el día a día de lo que se habla en esta canción, eres tú, o sea, de lo que está, de lo que está off day. Así es, mujer. Eres un chamaco que está joven, que está en los clubs, está en la calle, vacilando, los estudios, o sea, sabes lo que es la verdadera, el verdadero movimiento. Claro, y literalmente eso es lo que querías, un ex nuevo, como yo digo, ¿me entiendes? Y vuelvo y te repito, hay muchos temas más, estoy trabajando en un álbum por ahí, ¿me entiendes? ¿Qué quieres hacer con el álbum? ¿Te vas mucho en esta línea? ¿Vas a variar? O porque a veces dicen, ah, no, quiero ser bien variado, pero a veces también una línea o un concepto también está cool en un artista. ¿Cuál va a ser la estrategia del álbum? Mira, brother, literalmente tengo de todo, coño. Tengo de todo, pero más ese tipo de sonido que escuchaste en Don Dale, ¿me entiendes? Más reggaetón, más, o sea, literalmente cuando salga ese álbum, la fecha que postulemos para él, cuando empecemos a promocionarlo, ya van a ver el concepto, ¿me entiendes? Voy a guardar eso en silencio y en secreto ese concepto. Sí, claro, no lo vas a dar mucho para que la gente no, no, pero sí, ¿quieres hacer temas tuyos, obvio, solo, y vas a tener varias colaboraciones? ¿O te vas full solo? ¿Cuál va a ser la línea? No, tengo varias colaboraciones también dentro de él. Déjame mencionarte una que me dieron el permiso con Piso 21. Y, a ver, Piso 21. Vas a salir en el álbum. Está con bien dura, Piso 21. Y un par de artistas más por ahí. Me gusta el sonido de esos chamacos, siempre me han gustado. No, muy duro, muy duro. El estilo de ellos y... Muy duro. Ya eso va a ser una de las combinaciones, así que vas a tener sonidos de otros países también. Digo, aunque tú lo has hecho anteriormente, porque tú hiciste música, por ejemplo, con Vélez, hiciste música, obvio, y con gente de acá, de PR, pero también de otros lugares. Y aquí de PR también tengo tres para el álbum también, ¿me entiendes? Pero eso los voy a guardar en secreto. Sí, sí, exacto. Pero ya por lo menos se sabe que el sonido de Piso 21 va a estar dentro de... Del álbum. Del álbum. Pero se está trabajando, ¿cómo va eso? Tú sabes que trabajar un álbum coño no es fácil. Es complicado. Pero le estoy dando lo máximo, creo que el 100%, dándole toda mi corazónada. También estoy con los legendarios. Me están dando la mano en el álbum. Está J Music también como productor. Sí, que vas a tener, ahora que estás haciendo, quieres como que no quedarte un solo sonido con diferentes producers, como tú viste, J Music, el mismo Coyac, los legendarios, que la gente los conoce mucho por todo lo que le hacen también a Wisin en la base. Eso es lo que quieres, buscar que la gente oiga el álbum y diga, me gusta, tiene mucho sonido. Pero literal, papi, yo volví y te repito, no es fácil montar un álbum, vamos por ahí poco a poco, grabando, grabando, escribiendo y luego para escoger los temas que yo siento en mi corazón que son los indicados para el álbum. ¿Don Dale pudiera ser como, no sé si llamarle tributo a Don o como respeto? Literalmente eso de Don Dale, cuando lo estábamos haciendo, era que queríamos traerle eso, ¿me entiendes? Esa esencia de antes, pero como update. Claro, como lo que pasaba ese reggaetón encendido, pero versión 2023, lo que está ahora, punto. Porque la chamaquiza, dicen el tema, ¿me entiendes? Ella pide reggaetón viejo, Dale, Don Dale. Y creo que nos salió bien, el público lo ha cogido también con mucho cariño ese tema, lo han apoyado demasiado. Sí, exacto, te ha tenido buen responde y de ahí es que tú dices también que quieres hacer más este sonido. Claro, más este flow. De esa época, ¿cuál sería, si me dijeras como un top three o un top five, quiénes serían? De artistas de esa época. Sí, de artistas, de esos que, digo, algunos están activos, otros son legendarios. Que a ti te corrían siempre. Entonces, si a mano, qué duro. Obviamente, Tego. Tego, duro. No voy a dejar a Don. Don, tacho. Uy, sin Iandela. Yache, bestia. Yankee. Y dari Yankee. Sí, no, no, ahí está duro. Y obviamente sin descartarse a Don Hilenos, que hay muchos, ¿me entiendes? Hay un montón, ¿me entiendes? No, y esos cinco mencionaste prácticamente están update, están al día, están haciendo música. Claro. Que son legendarios, son leyendas. Siguen pegados, siguen haciendo números. Pero, este, y vas a hacer más este tipo de música en el sentido como, como, no digo tributo, pero este concepto, además de lo movido, punto. Mira, literalmente, vuelvo y te repito, o sea, es que crear un álbum, papi, conlleva tiempo y, y todos los días salen ideas nuevas, ¿me entiendes? Ajá. Pero no descarto que pueda pasar nuevamente, ¿me entiendes? Sí, sí, hacer ese. Que pueda, que pueda venir algo por ahí, ¿me entiendes? Sí, sí, que está cool. Sí, porque la, si, si tuviste buen respawn, es que la gente lo, le, le corrió. Tú sabes a quién me encantaría, perdóname, en mi álbum, este, a, a Trevor Clan, Periquito. Ah, Trevor Clan, eso sería duro. Y estaba hablando con él hace poco, me encantaría hacer algo con él en forma de eso, como Don Dale, pero con un tema de él. De Trevor Clan. Y incluirlo a él. Incluirlo a él. Eso estaría duro para el álbum. Así que ya poco a poco. Y Periquito la voz se oye igual. Demasiado. O sea, Periquito canta ahora y es idéntico a como cantaba hace muchos años atrás con Trevor Clan y DJ Joe. Hace mucho, hace, no hace mucho tiempo estuve en Guatemala y me disfruté dos shows de él. Sí, hermano. Y fueron bien impresionantes, ¿me entiendes? Porque la gente se confunde muchas veces, yo siento. Papi, esos chamacos están a otro nivel cuando se te van a una tarima. Sí, no, la mayoría de esa generación es algo que tú dices, pues hermano, ya no están tan estímiles. Y cuando tú lo ves en tarima, tú dices, wow, estos tipos. Igual que Ángel y Gris. Sí, todo. Hay muchos que yo me he disfrutado en tarima. Sí, que tú los ves y dices, sí, sí, claro. Porque tú literalmente sacando música, quizás ellos no están tan activos, pero a la hora de hacer un show es algo que tú te quedas boquiabierto. Sí, tú te quedas como que, ¿en serio? Soldado, una película a otro nivel, ¿entiendes? Sí, tienes mucha razón. Eso está pasando con muchos de estos artistas. Como te dice, Chrissy Ángel, el mismo Trevor Clan, entre otros más, que cuando tú ves una tarima y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto. Como cogieron esa tarima y le hicieron canto. Sí, papi, ese show en Guatemala me lo disfruté los dos, tuvieron dos shows, en una noche. En una noche. Y literalmente fui a los dos y me lo disfruté. Y te lo vacilaste. Sí, eso es bueno. Inclusive tú hiciste un tema con Chrissy Ángel. Sí, hace mucho tiempo sí. Hace un tiempo, sí. Hicimos uno, ¿verdad? Y no descarto que vuelva a pasar de nuevo, ¿me entiendes? Sí, sí, estaría duro hacer algo con ellos, porque el sonido de ellos también, esos son otros que cantan y tú los dices igualitos y dices, Chrissy Ángel, igual, tú sabes. Los tarimas, esos bestias. Así que ya tienen esa como esa, ya esa experiencia, ¿me entiendes? Igual que Wisin y Ángel los vi en Perú. Una locura. Sí, no, no, eso es otra cosa. Y qué bien, ¿verdad? Porque dentro de que tú eres de una nueva generación, pues hay un respeto y una admiración a esos artistas y también tú coges lo mejor de ellos. Claro. Aprendes y ejecutas cosas que tú vives positivas de esos artistas y los llevas a cabo, sea en tu show, en tu performance o sea en tu música. Créeme que soy de esos artistas que cuando voy a los shows de otros artistas, ¿me entiendes? Siempre como absorbo lo bueno de todo, ¿me entiendes? Aprendo, me siento como un estudiante. Sí. Cuando fui al Choliceo de Wisin y Ángel, créeme que me lo disfruté mucho, pero fue más como ¿qué hace? ¿Cómo se para? ¿Qué hace? ¿Entiendes? ¿Cómo maneja? ¿Cómo hace su entrada a la tarima? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja el público en vivo? He visto a la mayoría de los artistas que me gustan, ¿me entiendes? Claro. Porque como artista también soy fanático. Sí. Este, El Oso, también me gusta mucho. Ajá. En tarima. Hay muchos, ¿me entiendes? Que yo me siento como un estudiante a verlos ahí. Sí, los ve y dice, hermano, qué bien. Mucho respeto. Sí. El Ace, recuerden que Don Dale ya está disponible. Ya sabes que viene próximamente un álbum con varios temas. Mientras llega el álbum, obvio, vas a seguir sacando música. Sí, 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 vamos a seguir sacando música. Después de Don Dale, ¿ya tiene la que viene o todavía estás en eso? No, ya estoy ready. Ya estás ready para asumir el próximo misil. 30 de junio. Uh, 30 de junio. Así que vacilen con Don Dale, que después del 30 de junio viene música nueva de Ace. Síganlo en todas las plataformas, así mismo que te busquen Ace. Ace oficial en Instagram, AX oficial con dos F y AX, E, I, X en todas las plataformas digitales para que escuchen mi música y Don Dale, que ya está disponible. Sí, que está en todos lados. Así que ya tú sabes, Ace, vamos a estar pendientes también de tu música nueva y cuando venga el álbum vamos a hacer un especial aquí en el Coyote de Show. Gracias, Coyo. Esa es la que hay Ace, Mix 107, La Hostalidad Música Urbana.